Música Ah bueno Gracias Recom por la información Deja Lo platico y ya vemos Ese es el centro Buen disparo eh Ese que wey le disparo y la cago Ese la puse Ah no nadie Pues no necesitaron de nosotros wey Ay ahora leíte va Ay chingado Pinch chabelo Olazo Azlañera Azlañera Uy que buena Buena poder Buena 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 Era el Dracón Nada más Anda esperando el momento Córtate el cabello como el peso pluma Dracón Ya lo hice Ahí va centro Ah con los tres el moillet El moillet Moillet Mollete o como se llama Andale el moillete Hola Abrazo Pues no te veo Como tengo el seguimiento al balón Pues no te veo Ve Eso No se como puedes jugar con esta cámara wey No se ya estoy acostumbrado Yo alterno la cámara porque si no valgo madres El mario viendo a gente Si tienes que estar alternando No pues Te digo yo Yo de hecho ya estoy acostumbrado Por eso Cada vez que el Dracón me dice Nada choles Que ibas detrás de ti Pues que no te veo wey La neta Dracón Perdóname Perdóname Ahora sabes mis defectos Aguas Mande A que hora Uy no mames Puta madre Perdóname Pasa algo Toretto Pero no te han pasado de ver Pégale Cholo Ahí está Regresenla, regresenla, regresenla A tu casa Puta madre Revientenla Buena cobertura Empátala, 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 chingueso Ah, no, ya la empátala Pues la empátala, esperanza ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va por el balón? Tú y yo poder Bastos a la verga Chin, 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 chin Con tal de sacarla Te monto centro Ahí va Chulada Y recuerda suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Chulada